en revolución o en identidad y prisionero es lo mismo solo que uno es más épico coño a este también le tengo que caer bien le han asignado un caso esta misma tarde un homicidio relacionado con un androide de ciberlife según el protocolo de la empresa un androide especializado debe colaborar en la investigación no necesito que me ayuden y menos un pringado de plástico como tú así que robotito vete a tomar por saco de aquí lo siento teniente pero debo insistir mis instrucciones indican que tengo que acompañar mierda estaba leyendo una cosa no tío 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 soy consciente de que hay personas que se sienten incómodas delante de los androides pero yo me siento comodísimo ahora aparta antes de que te aplaste como a una lata vacía ¿sabe qué? le voy a invitar a otra ¿qué me dice? Camarero ponga otra de lo mismo ¿Ves Jim? Milagros de la tecnología que sea doble Ah, no pasa nada ¿Has dicho homicidio? Bueno, la he cagado al principio pero al menos aquí Joder tío, que estoy... Vaya, y me importan una mierda tus instrucciones te he dicho que esperes aquí así que cierra el... Al menos se ha subido No sé qué pasa si me quedo No sé qué pasa si me quedo Nah Los androides no pueden pasar de aquí Esto viene conmigo ¿Qué parte de quédate en el coche no has entendido? Su orden contradecía mis instrucciones No hables, no toques nada y no te pongas en medio, ¿vale? Vale Buenas, Hank Empezábamos a pensar que no aparecerías Sí, ese era el plan hasta que me encontró Estabullo Oye ¿Te has agenciado un androide, eh? ¡Oh, me parto! Anda, dime qué ha pasado Recibimos una llamada del casero El inquilino llevaba meses sin pagar el alquiler Se pasó para ver qué ocurría Y fue cuando encontró el cuerpo ¡Oh, señor! ¡Qué peste! Era peor con las ventanas cerradas La víctima era Carlos Ortiz Con historial por robo y agresión con agravantes Según los vecinos, era un hombre solitario Estaba siempre en casa, apenas lo veían Bueno, dado su estado Tampoco había que venir corriendo en plena noche Se podía esperar a mañana Diría que lleva ahí unas tres semanas Sabremos más cuando llegue el forense Hay un cuchillo de cocina aquí Alarma del crimen, supongo ¿Señales de allanamiento? No La puerta delantera estaba atrancada por dentro Y las ventanas cegadas El asesino entraría por detrás ¿Qué sabemos de su androide? No mucho Los vecinos dicen que tenía uno, pero ya no está Estaba aquí Necesito tomar aire Estás en tu casa Estoy fuera si me necesitas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Las letras son perfectas. Ningún humano escribe con tanta precisión. ¿Crees? ¿Está escrito con su sangre? Eso parece. Tomamos muestras para su análisis. Vale. Eso está hecho, teniente. ¿Main, ya has tomado las muestras? Sí. ¿Bate? Vale, el bate lo tenía el tío. De aquí supongo que le dio al androide. De aquí supongo que le dio al androide. Vale, entonces... Aquí... ... No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.